A 23 kilómetros de la capital del estado de Campeche, en la biosfera de los Petenes, se encuentra la Reserva Ecológica de Ishjalolshan, que significa flor de guano dentro del agua. Aquí habitantes de la comunidad de Jampolol promueven el turismo sostenible y la protección al medio ambiente. Los ojos de agua han existido desde hace mucho tiempo. Se puede decir que es lo que nos da la naturaleza, lo que nos da los Petenes, porque son áreas protegidas. Esto más que nada era una hacienda, anteriormente era una hacienda, la universidad lo agarró y pues ellos le daban lo que es el mantenimiento del lugar y hacían mucho para hacer monitoreos en el lugar, para ver lo que es las especies, los árboles. Este lugar pues ya tenemos mucha variedad de especies, lo que es el lagarto, la tilapia, la mojarra. Es un lugar lleno de vida, lo que es vida silvestre y acuática también. La Reserva de la Biosfera de los Petenes forma un corredor de casi 30.000 hectáreas de islas e islotes, donde reina el manglar. Manglares rojos, blancos y negros, ojos de agua o mandantiales crean un ecosistema único en México, de gran valor ecológico por su diversidad de flora y fauna. Tortugas, peje lagartos, peces de agua dulce y salada yacen en su hábitat natural, así como aves y plantas originarias de la península de Yucatán. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.